¿Por qué usted beba los otros? Eso es el de ayer, eso va a la vaina. Eso no me ha detenido que buscar un pan y es el desayuno. Lo que pasa es que yo le tengo miedo a ponerme en un... Esa es mi ley, ¿no me conoce? Ok. ¿Cuántos minutos tiene aquí? ¿Dónde? ¿Es jueves? ¿Es jueves? Amigo, yo estoy feliz porque yo voy a ver que no está aquí. Yo voy a ver que no está aquí. Porque mañana tú a ti me voy a decir que este es solo. Ahí se ve. ¿Quieres una foto, ¿viste? Oye, no, no, no. Yo te puse que ya te mando a boca. ¿Por qué? Porque yo por eso puedo decir que no se la mando a ti. No, porque acá está el dejo. Digo, hoy no vamos a dejar que la dejan. Apárate que ya no duele el paso. No, no estoy dormindo. ¿Me da? No, no, no. En verdad, venimos a los negros y le digo, vamos a dormir. Y a las dos y a las una. Y a las seis de la mañana. Entonces yo preparo una comida. La tajalada aquí y al otro para el cuero. Bueno, voy a decir, pecよね. No, 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 no. Yo... Gracias. Gracias.